Os lo paséis muy bien con él. Es un encanto, ya veréis como los calma a todos. Y a Jesús Callejo, como que lo conocéis todos, os voy a contarles la sorpresa que está en la historia. Ya lo dejo con Copala y con Jesús. Muchas gracias. Pues buenos días y bienvenidos a todas y a todos en este espacio cálido, rodeado de una bruma que yo creo que acompaña al misterio, al agradable misterio mágico que probablemente sea el cauce en el que nos vamos a ir encontrando este par de días. Se ha hablado mucho de este periodo de transición. Hay profecías, hay personas que han escrito en multitud de folios en relación con lo que está pasando, va a pasar, puede pasar. Ana Claret, con su preciosa revista Universo Holístico, nos ha convocado a pasar un par de días para reflexionar sobre este momento de tránsito. Y en estos días vamos a contar con la presencia de personas que están o han estado muy involucradas en el pensamiento, en el pensamiento, en la observación de lo que sucede, de lo que teóricamente, del periodo en el que estamos. Y iremos presentándoles a medida que vayan llegando. Y quizá el elemento que les une a todos, después de estudiar sus perfiles y sus personalidades y lo mucho que han hecho hasta ahora, es que son observadores. observadores del ritmo de la vida, estudiosos de aquellas pequeñas cosas que nos rodean y sobre las que pasamos prácticamente de puntilla. Porque caminamos demasiado deprisa. Quizá sea uno de los lemas de nuestro ritmo vital. Vamos demasiado deprisa. Y por eso yo quería acercarme a este congreso, justo desde el ritmo contrario, que es el que canaliza nuestra vida, que es el ritmo acelerado. Y en eso creo que todos los expertos que van a estar con nosotros tienen como característica principal, que es que observan porque son capaces de caminar despacio. En el programa de la mañana tendremos a Jesús Callejo y a José Luis Cardero, aquí los dos presentes. Jesús Callejo es una persona eminente, un gran experto, que como todos han pasado y hemos pasado por distintas fases de la vida. Algunas más regladas y otras menos regladas. Él es, entre otras cosas, colaborador de un precioso programa, que es La Rosa de los Vientos, que nos emociona a todos. Y es un observador de lo mágico, de los mundos visibles e invisibles. Él ha escrito muchos libros, y enumerarlos uno a uno ahora sería aburrido, pero su obra es muy importante. Y él ha estudiado a algunos de estos seres que nunca vemos, o que no sabemos dónde están. Hace poco, cayó en mis manos una reflexión que le hacían a Jesús y que llamó especialmente mi atención. Le preguntaban cuál era su asistencia secreta. Y él contestaba que, claro, si él contaba su afición secreta, iba a dejar de serlo. Pero a continuación dijo, algunas de esas casi secretas pueden estar en la luz del público. Y llamó mi atención cuando él mencionó que le encantaba meditar en lugares mágicos. En lugares mágicos. Que la magia también es como el segundo hilo conductor de esta reflexión que sobre el año 2013 vamos a hacer. Para Jesús, un día perfecto es un día que tiene dos ingredientes. Una actitud positiva y un buen sentido del humor. Y eso es algo que no siempre sucede. En cambio, es una de las características que de lo que he leído de Jesús ha llamado mi atención. Meditar en un lugar mágico y considerar que un día perfecto es un día con una actitud positiva y buen sentido del humor. Hoy nos va a hablar de las profecías, de esos pequeños mensajes escritos a lo largo de la historia que marcan hitos. Él ha trabajado y desarrolló un precioso libro que se llama Las profecías del tercer milenio. Que no sé si tenemos aquí. No sé si Jesús ha traído alguno de sus libros aquí. Bueno, he traído dos, pero no sé precisamente. Dos distintos. Y, en cualquier caso, Jesús nos va a hacer o va a convertir este espacio en uno de esos lugares en uno de esos lugares donde podemos meditar. Porque desde ya este lugar se convierte en un lugar mágico. y desde ya os invito a que el ritmo de este espacio y de este tiempo sean despacio. Con vosotros, don Jesús, que yo. Bueno, gracias a Pablo por esta presentación que me ha hecho tan emotiva y tan mágica, ¿no? Yo creo que, en definitiva, el hecho de que estemos aquí, los que estemos, que eso es importante, no importa el número, importa esta intención que hemos tenido de estar compartiendo unos momentos, yo creo que, únicos e irrepetibles. Porque este congreso, como tal, nunca más se va a producir, me refiero, con las características que tiene y con los ponentes que tiene, y nunca se va a dar en un día tan hermoso como el que tenemos hoy. Porque la lluvia es hermosa y además purificadora y eso hace que se genere un ambiente bastante entrañable que yo creo que encaja muy bien en lo que queremos decir hoy, en las profecías. Hombre, los que me conozcan saben perfectamente que este título no es nada apocalíptico, que quiere decir que vamos a sobrevivir al 21 de diciembre del 2012, es una cosa evidente, y por eso se ha llamado a este congreso el 2013, es decir, el nuevo ciclo, porque estamos en un nuevo ciclo, hace ya tiempo, no es de ahora. Entonces, algo que se viene sintiendo desde hace un montón de tiempo. incluso yo me atrevería a decir un año en el que empieza esta nueva conciencia, que es a partir de 1999. No sé si recordaréis que en 1999 había una psicosis apocalíptica muchísimo mayor que la que hay ahora, lo que pasa es que ya como pasó, nadie se acuerda. Entonces, entre 1999 y el año 2000 la gente estaba bastante asustada y un número proporcional más alto que el que existe ahora, estaba bastante asustada de que algo podía ocurrir, porque por supuesto dentro de esa salsa apocalíptica estaba Nostradamus, no falla nunca el pobre hombre, debe estar bastante encabreado Nostradamus que siempre se le cite, pero estaban las profecías de San Malaquías, estaba incluso Paco Rabat diciendo que la Mir se iba a estrellar contra la Torre Eiffel en París, había muchísima sensación, aparte del mineralismo, había mucha sensación de que algo iba a ocurrir, o bien en 1929 o bien en el año 2000. La gente construía búnkeres, algunos construyó un arca porque pensaba que iba a haber un gran diluvio universal y no pasó nada. O eso creen, que no pasó nada, es decir, el mundo siguió adelante porque el mundo es pertinaz y siempre sigue adelante porque la vida siempre se manifiesta en todos los ámbitos. Lo que pasa es que sí ocurrió algo y es que esa sensación de que había un fin inminente y que no pasó aparentemente nada, sí sirvió para que hubiera un clic, nuestra conciencia, nuestra mentalidad de que el tiempo es oro pero también el tiempo es arte. Como decía uno de los grandes divulgadores de la profecía maya, y ahora hablaremos un poco de los mayas, que no es exactamente lo que nos han contado, sino que la profecía maya va mucho más allá. Los mayas eran mucho más inteligentes que a la hora de establecer una fecha con el final de una humanidad. Los mayas hablaban de ciclos, igual que hablaban los indios hopi, igual que hablaban los olmecas y los aztecas y cualquier cultura mesoamericana. Pero cuando eso ocurre, es decir, cuando hay una sensación de que algo va a pasar, y eso pasó también en el año 1000, en el año 1000, en la época del cristianismo, mucha gente se pensaba que algo iba a ocurrir. De hecho, ese 31 de diciembre del año 999, aquellos que estaban atemorizados en las iglesias de Jerusalén o de Roma o del orbe cristiano, estaban totalmente convencidos que ahí se terminaba algo. Cuando vieron que no se terminó algo, no quiere decir que los videntes fallaran, que evidentemente fallaron en lo que era la cuestión catastrofista, pero sí hizo que la gente empezara a valorar mucho más la vida, a que se empezaran a involucrar mucho más en sus proyectos. Aquellos que habían metido sus negocios, aquellos que pensaban que todo era inminente, se arruinaron, literalmente, porque pensaron que no había un día después, pero los que sí fueron previsiones, los que sí se dieron cuenta que esto era un cambio de ciclo, es cuando empezaron a valorar mucho más las circunstancias. ¿Qué problema hay en todo esto de las profecías apocalípticas? Que hay una serie de personas, no sé si llamarlos agoreros, que se empeñan continuamente en decirnos que el fin del mundo está cerca. Y se empeñan, es como una especie de obsesión, están como implicados en una especie de holocausto final para todos, es decir, si yo me muero, creo que se muera todo el mundo, y se empeñan en dar fechas y fechas y fechas. En 1999 y el año 2000 fueron dos fechas reiterativas, pero con muchos libros, ahora hay muchos libros que hablan del 2012, tenéis que mirar bibliografía y veréis la cantidad de libros que hablaban del final de 1999 y del final del año 2000, muchísimos, muchísimos más que ahora, ya por suerte, ya digo, ya no nos acordamos. Y después del 2000, todos los años, todos los años absolutamente, había una fecha apocalíptica, que no es el programa que ha citado Opala, de la rosa de los vientos, todos los años siempre hacíamos un monográfico que se convirtió en clásico, que eran las profecías que no iban a ocurrir, siempre lo hacíamos a final de año y luego, pues, al siguiente año comentábamos que efectivamente habíamos acertado y habíamos acertado en que ningún vidente había acertado en sus pronósticos apocalípticos y os puedo asegurar que en el 2001, en el 2002, en el 2003, en el 2004, siempre ha habido gente que ha dicho que esto se va al garete, siempre, y aquí estamos, en el 2012, ahora la fecha más reiterada es, no sé si, es la del caledero maya, perfecto, muy bien, y siempre hay gente que reinterpreta la profecía a su gusto, la profecía maya que dice, más o menos lo conocé, pero os hago un pequeño resumen, la profecía maya, no las siete profecías mayas que luego se han dicho y que han sacado debajo de la tierra, la profecía maya habla de ciclos, de ciclos que para ellos tienen que ver con ciclos solares, con el cuarto o el quinto sol que sería el que estaríamos a punto de terminar, o el quinto hajao como lo llaman dentro de esa cultura, y nunca se habla de que el fin va a ser definitivo, se habla de ciclos, de cambio de conciencia, de cambio de mentalidad, que es lo que ha hablado la cultura maya, y fijaros por qué establece esta fecha, tan curiosa, ¿no? ¿Por qué un 21 de diciembre del año 2012? Pues tiene que ver porque el calendario maya tiene tres cuentas de tiempo, por decirlo así, tres cuentas importantes, tiene un calendario sagrado, el Zolki, de 260 días, tiene un calendario civil, el Haag, de 365 días, y luego tiene lo que se llama la cuenta larga. la cuenta larga.